Música Bayan Bayende es un rupero famoso Pero eso si es un poco perechoso Oye Bayende no se hará gan Voy a este quinto y ponte a quintea Que ahora mi pinto aquí se formó Tremenda fiesta, tremendo rumbo Para jugar allá Vamos a poder Eh Bayende, la rumba se llama Cuando Bayende quisea, la rumba siempre gana Eh Bayende, la rumba se llama Hay posibilidad en este ritmo que todo el mundo aclama Eh Bayende, la rumba se llama Eh Bayende, 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 Bayende Eh Bayende, la rumba se llama Cuando Bayende, la rumba se llama Eh Bayende, la rumba se llama Música Eh Bayende, la rumba se llama Eh Bayende, Bayende, mira la rumba se llama Eh Bayende, la rumba se llama Eh posibilidad en este ritmo que todo el mundo aclama Eh Bayende, la rumba se llama Bayende 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 Bayende